Lluvia de estrellas en TN. Este martes y miércoles por la noche, la cobertura total de un fenómeno deslumbrante. José Bianco y su equipo van a estar siguiendo la lluvia de estrellas fugaces provocada por el paso de un asteroide. Un espectáculo único, un verdadero show en el cielo como nadie más te lo puede mostrar. Acá se ve como no se ve en casi ninguna otra parte del mundo y por eso es que nos vinimos hasta acá. Lluvia de estrellas en TN. Cobertura especial con José Bianco desde San Pedro de Atacama en Chile. ¡Ay, pasó una! Impresionante, sí, sí, sí. Genial. Este martes y miércoles en las noches de TN.